¡Hola! Hoy vamos a preparar este delicioso platillo, fácil, rápido y súper nutritivo. Para esta receta vamos a necesitar un tomate y dos chiles morita. Agregaremos agua, tapamos y dejamos hervir. Ya que estén hirviendo, retiramos del fuego. Llevaremos a nuestra licuadora, agregaremos sal, pimienta, un poco de páprica o pimentón, un poquito de orégano molido, el jugo de medio limón y un poquito de aceite de oliva. Y nos debe de quedar una consistencia más o menos así. Pechuga de pollo y agregaremos nuestra mezcla. Tapamos y dejamos marinar por mínimo una hora. Pasado el tiempo, un sartén, agregaremos un chorrito de aceite de oliva. Ya que nuestro pollo se haya sellado, agregaremos el resto de nuestra salsa. Tapamos y dejamos que se cocine. En lo que nuestro pollo termina de cocerse, vamos a preparar nuestro acompañamiento, que será una ensalada mixta a base de espinaca, lechuga, también ocuparemos manzana. Puede ser la que más te guste, yo estoy utilizando manzana gala. Removemos el centro y cortaremos en julianas. También vamos a necesitar tomates, preferentemente sin semillas, y lo cortaremos en julianas. También agregaremos un chorrito de aceite de oliva o la vinagreta de tu preferencia. Revolvemos muy bien. Ya que nuestro pollo está listo, retiramos. Puedes dejar reposar unos 5 o 10 minutos. Cortamos y mira que chulada. Servimos nuestro pollo, servimos nuestra ensalada, y no puede faltar nuestro aguacate o palta. Y así nos ha quedado este delicioso platillo. Gracias por ver este video y síguenos para más recetas. Gracias.